Vamos entonces... Hay ciertos líos en los que uno no tendría que meterse, ¿ok? Y este es uno de esos. Yo lo vengo escuchando... Hay gente con la que he conversado y me hablan del tema y... Yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Lo veía viendo, lo leí, lo leí un artículo... Hace... Bueno, no sé, hace 3, 4 meses. No le presté mucha importancia, me pareció una estupidez. Pero luego empecé a ver que... Se iban agolpando... Junto a esta propuesta, gente de mucho prestigio, de mucho nivel. Gente que genera mucha atención en la miria. Y entonces me empezó a llamar un poquito más la atención, ¿ok? Este... The Great Reset. The Great Reset. ¿Qué mierda es esto? ¿De qué se trata, loco? Porque uno lo escucha y dice... Vamos, ¿con qué se come eso? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? ¿De qué está algún puesto? ¿Quiénes intervienen? ¿A dónde apunta? ¿Qué hay para mí, loco? ¿Dónde está mi pedazo de la torta? Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver un poquito más, vamos a investigar un poquito más de qué se trata. Nace en el año de 1971 en la ciudad de Colonia, The World Economic Forum, ¿ok? Que son los que presentan estos seminarios de la ciudad de Davos, en Suiza, cada enero de cada año, ¿ok? Una vez al año además tienen grandes agencias en diversos países del mundo, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente, ¿no? Está formado por grandes corporaciones, grandes científicos, grandes estrategas, expresidentes de diversas repúblicas, grandes CEOs, la admisión es muy cara, la participación de una compañía puede costar 55 mil dólares al año, asistir a este evento, son 19 mil dólares, querer ser parte de la organización para una empresa, el down payment de entrada son 628 mil dólares, es decir, no es ningún regalito, hay que estar siempre colaborando. Pero, pero Miguel, ¿de qué se trata, loco? Básicamente, el concepto, el criterio del Great Reset, quiere decir que el mundo habría cambiado, el mundo habría cambiado en los últimos 25 o 30 años, y todo lo que se está haciendo en términos laborales, ¿ok? La visión, por algo es el World Economic Forum, de esta institución, siempre apunta al término laboral, ¿ok? Siempre tiene que ver con el término laboral, con el concepto laboral, con el constructo laboral. Este constructo estaría destinado a ser digitalizado, todo se estaría destinando a una automatización, ¿ok? Que finalmente determinaría que las empresas, escúchenme esto porque esto es muy importante, que las empresas tendrían que estar, escúchenme esto porque es muy importante, tendrían que estar instruyendo, educando, formando a sus empleados, de tal manera que estén en capacidad de estar al día con las nuevas tecnologías. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto, porque lo he visto en las ventas, y lo veo ahora en Customer Service, es muy importante que un empleado esté al día con respecto a las últimas tecnologías. Yo sé por qué se los digo, es importantísimo, eso saca a mucha gente de las compañías, ¿ok? Cuando no están a la altura. Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Otro postulado del World Economic Forum, del Great Reset, dice que toda transformación, toda transformación económica, en este caso, producto de todo lo que estamos viviendo en este momento a partir del coronavirus, tiene que devenir, escúchenme esto porque es muy importante, en una suerte de proceso sustentable, green, una suerte de economía verde, que todo lo que ha acontecido, finalmente tiene que aterrizar en un runaway absolutamente verde, ¿ok? Yo también estaría de acuerdo en eso, a mí no me gusta mucho todo este tema del cambio climático, los verdes y los vegans, y a mí me importa un huevo todo eso, a mí me importa un carajo. Nada, eso me interesa realmente, pero estoy de acuerdo porque tiene que ver con el mundo, tiene que ver con este planeta Tierra en el que nos toca vivir, no sé si habrá vida en otros planetas, es tema para otro video en todo caso, pero esta es nuestra realidad, nos tocó vivir acá, hay que tragarnos el sapo, ¿ok? Yo pienso que efectivamente, no está mal la idea, habría que derivar en un concepto verde, no es malo, no es nada malo, ¿ok? Está bien, está todo bien. Yo sigo manejando un automóvil de caja de cambios, por supuesto, a mí no me mueven a un automóvil de esos, este... digitales, de ninguna manera. Bueno, ese sería el segundo concepto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Se olvidan de un pequeño detalle, un detalle muy importante. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. Ok, parece que no quedó claro. Lo voy a volver a repetir. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. Y además, cuando puede, te acusa. Jesús. Jesús. El centro de la historia de la humanidad. Le dijo a Pedro, me vas a traicionar tres veces. Jesús. En la última cena. Acusó a la persona que lo iba a entregar. Alguien está a punto de traicionarme. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. Jesús no se tragó el sapo. Jesús a los fariseos los llamó hipócritas. Jesús, cuando llegó a una sinagoga convertida en un mercado de pulgas, derribó todo. Y echó a todo el mundo del templo. Así que no me vengan. No me vengan. No me vengan. El ser humano, por naturaleza, es bueno. Eso queda bien claro. El Great Reset dice... Escúchenme bien, síganme, porque esta parte es muy importante. Van a tener que ser unos tres videos, por lo menos. Unas tres partes. Este, this is a three part series, definitivamente. Y hasta cuatro. El Great Reset dice lo siguiente. Esto es muy importante, síganme, porque esa parte también es muy importante. Que tendría que haber una colaboración sistémica que apunte a un solo objetivo entre stakeholders y stakeholders. Y que entre todos estos individuos que participan de una compañía, es decir, los propietarios, los inversores, los empleados y hasta los beneficiarios. Tendrían que estar todos imbuidos en un mismo objetivo, de tal manera que todos nos beneficiemos. No es el estilo de vida de esta gente. Lo voy a volver a repetir. El Great Reset dice que todas las compañías, compañías que aportan para el World Economic Forum todos los años miles de 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 dólares, que además no lo muestran en sus archivos financieros, dicen que tendría que haber una comunión de objetivos entre los inversores, los propietarios, management, los empleados y los beneficiarios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta gente tiene una vida de la puta madre. De la puta madre. De la puta madre. Y no es la vida de la puta madre de Miguel que se tome un six-pack y se caga de la risa. No, 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 no. No me refiero a esa vida. No me refiero a esa vida. Cualquiera de estos hoteles, la noche, sin el coronavirus, vale 1.350 dólares, 680 dólares. 975 dólares la noche. Esta gente lo paga sin ningún problema. A esta gente le importa un huevo lo que esté pasando en tu vida, en mi vida. Además, curiosamente, casi todos son unos viejos de mierda. ¿Qué andan hablando del Great Waysay? Loco, te están muriendo, macho. ¿Qué mierda estás hablando? El que fundó el World Economic Forum, este señor, este, Klaus Schwab. Que es un profesor universitario y además es banquero, cosas por el estilo. Tiene como ochenta y pico años, loco. Loco, que lo entierren de una vez, macho. ¿Qué mierda estás hablando de estupideces? El ser humano es egoísta por naturaleza. Por naturaleza. Toda esta gente que se reúne en Davos a principio de año, en enero, lo único que hacen es promover su propia agenda para ser escuchados por terceras personas y que así su agenda reúna más fuerza. No hay ningún interés de colaborar con terceras personas. Es cierto, es cierto, han habido momentos históricos y que yo le estoy agradecido a la humanidad, que han habido momentos históricos, históricos realmente, donde la humanidad se ha unido y se ha unado un esfuerzo para liquidar momentos muy duros. Es cierto, en algún momento la humanidad te ha demostrado que seguimos siendo, que a pesar de todo somos seres humanos. Liquidar la Primera Guerra Mundial a partir del Tratado de Versalles, 1918-19, corríjame si estoy equivocado. Liquidar la Segunda Guerra Mundial, las tropas americanas, el ataque de Normandía. Hay momentos que son realmente espectaculares en la historia de la humanidad. Hay momentos que son espectaculares. Cuando la chinita se para en frente del tanque, entiéndeme, en Square, en la China, 1989, son momentos que uno agarra y dice, mierda, el ser humano realmente es especial. Tenemos algo que finalmente trasciende. Trasciende y somos, 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 vamos, no quiero decir que somos mejores que los animales, porque hay gente que entiende que los animales son mejores que nosotros. No me quiero pelear, ok, pero somos, tenemos una Biblia, ok, listo. Por esa razón, quizás seamos más trascendentes, tenemos una Biblia, ok. Bueno, un Corán, una Biblia, no sé, no sé los otros escritos, no los conozco. Por lo menos conozco el Corán y la Biblia. Somos más trascendentes. Ahora, hay momentos en que el ser humano ha demostrado que efectivamente podemos estar en capacidad de tener compasión, misericordia, piedad por el otro, piedad por el otro. Algo que en realidad no acontece, ok, no acontece. Lo que está pasando en este momento con la China, todo el ejército chino, el ejército ruso, el ejército americano y estos movimientos en Guam y cosas por el estilo. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos viendo, nada tiene que ver con el Great Reset, ok, absolutamente nada. Y todos estos participantes del Great Reset, ¿ustedes piensan que están pensando en ustedes en este momento? ¿Ustedes piensan que el príncipe Charles de Inglaterra está pensando en ti? ¿O que Meghan y Harry, este, eh, el príncipe Harry y Meghan, que cosa es la duquesa de Sussex, están pensando en ti en su casa de 15 millones de dólares? Luego de asistir a la conferencia de Davos, ¿ustedes piensan que está pensando en ti? Loco, olvídate, macho. Eso no va a suceder, men. ¿Ustedes piensan que esta gente está pensando en las compañías? Sí, efectivamente, los stakeholders tendrían que estar unidos a los stakeholders y a los propietarios y a los empleados y management y todos apuntar. Sí, a un mismo... Loco, loco, las compañías se quieren comer el mundo, el mundo, comerse todo el mercado, toda compañía apunta al monopolio y el vendedor apunta siempre al monopolio, al dominio total. Es así la vida, el ser humano es una mierda. Ustedes no me creen, loco. Vengo estudiando el cerebro del ser humano hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo. Lo que me ha faltado a mí es estudiar el proceso de la motivación. Lo comencé, he leído bastante, sobre todo comenzando por Maslow, obviamente. Pero yo creo que ahí me trabé, ese es uno de los grandes errores de mi vida, no haber estudiado el proceso de motivación. La motivación humana. Ahí está, ahí está, esas son las partes, esas son las claves para entender lo que es el ser humano. Lo que verdaderamente acontece en el cerebrito del ser humano. El concepto más importante de los últimos 25 años, a partir del Internet, es la atención. La necesidad que tiene el ser humano de generar atención en terceras personas. Es el concepto más importante de los últimos 25 años. Ningún otro concepto filosófico es más importante que la necesidad de generar atención. Ok, ahora bien, esta gente está generando mucha atención a través del Great Reset. El Great Reset no pasa por ser un wish list, un deseo. Un deseo, ¿qué cosa le pido a Papá Noel? Porque en realidad son ideas que, sí, algunas pueden trascender, algunas pueden eventualmente ser consideradas. Pero esta gente que vive una vida de la puta madre, que esta gente pretenda decirte a ti que todo va a volver a comenzar una vez que se termine esta pandemia. Que el mundo va a cambiar y el mundo no va a cambiar. Somos una mierda, loco. Somos una mierda. Siempre hemos sido una mierda. Siempre hemos sido una mierda. Nunca, nunca vamos a cambiar. Nunca vamos a cambiar. Había un fulano enorme que venía amenazando a los judíos. Fulano llamado Goliat. Deliceo. Y se paró un muchachito jovencito, llamado David. Yo a este lo liquido, dijo. Efectivamente, de un piedrazo lo liquidó. Y le cortó la cabeza. Y es la historia de la humanidad, loco. Hace 5.000, 6.000, 7.000 años desde que se da cuenta del ser humano. Desde que tenemos literatura. Desde que podemos describir a partir de un libro, de un papiro, lo que sea, la historia de la humanidad. 6.000, 7.000 años. Abraham, Isaac y Jacob. Es más, no sé, la cultura judeo-cristiana en todo caso. Somos una mierda. Y esta gente del World Economic Forum piensa que nosotros vamos a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar un carajo. Nunca vamos a cambiar. Es por esto que las ideas del Great Reset finalmente caen en un vacío. Caen en un vacío. Sí, yo estoy de acuerdo en la educación. Obviamente que estoy totalmente de acuerdo en que el ser humano tiene que ser instruido. Porque se vienen grandes cambios en la tecnología. Tiene que ser instruido. Sí, sí, es una idea. Pero es una idea general. Sí, que tenemos que devenir en conceptos verdes. Sí, yo también estoy de acuerdo. Me importa un huevo, en realidad. A mí todo eso me importa un huevo. Pero sí, estoy de acuerdo. No puedo decir no. Sí, tendría que haber comunión entre los propietarios, los inversores. Sí, sí, también estoy de acuerdo. ¡Qué mierda! Son ideas sonsas. Lo que esta gente busca atención. Tener más membership. ¿De qué vive esta gente? ¿Acaso tú viajas a Davos y no pagas un carajo? No, loco. Eso cuesta un huevo de plata. Hay 1.200 compañías que participan del World Economic Forum todos los años. Cada una tiene que pagar un fee de 52.000 dólares. Y para ingresar tienes que pagar un fee de 628.000 dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata, loco? ¿Dónde está esa plata? Yo les voy a mostrar la plata que tengo, loco. Miren la plata que tengo. ¿Cuánto tengo? En dólares tengo 5 dólares. Yo tengo 5 dólares. Por lo menos yo puedo decir tengo 5 dólares. Yo puedo decir tengo 5 dólares. ¿Ok? ¿Dónde está la plata de esta gente? ¿Qué hay para ti? ¿Qué hay para ti en el Great Reset? ¿Qué va a hacer esta gente por ti? Oh, Meghan Markle y el Príncipe Harry van a salir de su casa de 15 millones de dólares. ¿Por qué están pensando en ti? ¿Qué hay para mí, loco? Yo soy Miguel. Ya vengo con otro capítulo del Great Reset. De South Beach, Florida. Ya regresó, loco. Adiós, adiós.